Hola, hola amigos y amigas, soy Francisca Valenzuela y estás aquí en Claro en Música. ¿Cómo estás Francisca? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, y ahora sí bienvenida a México. Ay, muchas gracias. ¿Por qué ya te venís a vivir aquí? Inmodada, instalándome, lo que se puede decir porque uno como músico vive un poco de gira. Sí, claro. Pero ya el centro de operaciones, el hogar está acá en Ciudad México. ¿Y por qué te desiste este paso, a venirte para acá? Porque es un lugar que siento que me inspira, que me motiva, que es un epicentro de la cultura en el mundo. Viniendo de Chile, creo que si bien le tengo amor y cariño y me ha dado mucho, era un paso siguiente natural en la carrera de un músico desde allá. ¡Qué eso! Oye, bueno, ¿y vamos a hablar de este nuevo sencillo? Sí, se llama ¿Dónde se llora cuando se llora? Es una canción, una pregunta, ¿no? ¿Dónde se llora cuando se llora? Sí, es una canción muy íntima, muy confesional acerca de qué se hace, o sea, cuando uno está con este dolor, con esta pena, porque todos pasamos momentos de crisis, ¿no? Es como una reivindicación de esa vulnerabilidad, ¿no? De ese aumento de llanto, de fragilidad, de desborde emocional. Oye, ¿y la compusiste hace cuánto? ¿Por alguna persona especial? ¿Alguna situación especial? Situción especial, la compuse a la mitad de una ruptura en realidad, una relación. Entonces, era como esa sensación ya como de delirio, ¿no? Como dolor y angustia constante de estar como perdida, de estar llorando todo el tiempo y no poder realmente medirse. Y como estar tratando de funcionar en el mundo y de rendir y de preguntarme, oye, estamos todos pasando por cosas, ¿cómo es que se hace? ¿Cómo está en crisis? ¿Dónde están llorando los adultos del mundo? ¿Dónde están? Y me pone la atención que o drogada en el avión, pero drogada en el aspecto de que uno se sube al avión y luego se empastilla porque son bolos muy largos o cosas de esas, ¿no? Total, es como la combinación de ese tipo de, claro, el somnífero para poder aguantar, especialmente viendo Chile, la entramos así como gigante en la gira. Y también como el delirio que es como estar siempre suspendido en el aire, ¿no? Como que uno se siente un poco medio afuera del lugar, en esta como lata, todo junto, en esta lata de aluminio flotando por el cielo, todos así como... Bueno, sí, era como esa sensación. Oye, y bueno, ¿y este sencillo pertenece a un álbum o...? Cuéntame. Sí, pertenece a un álbum que sale ahora en agosto que se llama Adentro. Adentro. Ajá. ¿Y cuántas canciones va a tener Adentro? Once. Once. Sí, sí. ¿Y ya sacaste varias o es la...? No, es la primera. Es la primera. Viene ahora otra y luego ya el álbum. Luego ya el álbum. Sí. Oye, ¿y esas de Adentro obviamente son composiciones todas 100% tuyas? Sí, son composiciones mías. Es un álbum que habla de una ruptura justamente del duelo que viene después, de la euforia que viene después, de cómo uno se reencuentra y se restablece después de eso. Entonces es un disco de sobrevivencia emocional realmente. ¿Y si fue una catarsis y ya lo sacaste todo? Fue una catarsis. Porque era como innegable. O sea, hay que enfrentarlo, ¿verdad? Era como que estaba confrontando la sensación y la realidad lo que estaba pasando con cada canción, con cada grabación. Y además siento que el componer y escribir esas canciones fueron un refugio en los momentos de angustia. Oye, ¿y fue un proceso de cuánto tiempo hacer este álbum? Porque como dices, fue una ruptura, pero ¿cuántos meses duró estar componiendo? Empecé a componer este disco más o menos en mayo del año pasado y lo grabamos en enero y ahora sale. O sea, en realidad ha sido como un año. Un año. Cerradito, sí. Sí, sí. Oye, y por, no sé, ustedes como compositores de repente, esas rupturas es donde les da a ustedes más carnita para poder componer, ¿no? En verdad, de alguna manera, sí, lamentablemente. O sea, lo que pasó es que es como que había una urgencia de escribir, una urgencia de tener ese espacio íntimo, creativo para dialogar y resolver. Como que siento que en ese espacio de componer y escribir uno va como escuchando la voz que tiene adentro, justamente, ¿verdad? Y entonces como que siempre cuando pasan cosas fuertes que nos conmueven, que nos dejan sin piso, siento que la arte tiende a ser un refugio. Yo lo digo como compositora, pero también lo digo como alguien que es fan. Es decir, cuando estás sufriendo, estás buscando escuchar música que te acompañe, leer poesías, ver series, conversar con los amigos, ¿verdad? Entonces yo creo que en los momentos de crisis, de seguro, nacen cosas porque no estás conmovido. Claro. Igual siempre escribo en un lugar muy confesional y muy biográfico. No teniendo que estar en particular crisis, pero en este caso sí, fue en plena crisis. ¿Qué tal? Oye, y me también estás platicando hace un rato que vas a tener presentaciones aquí en México también, ¿ya? Correcto. Entonces tenemos mi primera gira por todo el territorio. Tenemos conciertos en Toluca, Querétaro, Puebla, León. Y terminamos toda la gira en Ciudad de México el 22 de noviembre en el Auditorio Blackberry. ¡Guau! ¿Y qué tal? ¿Emocionada, nerviosa? Todo, todo lo anterior. Muy emocionada, muy nerviosa también. Pero nerviosa rico, ¿no? O sea, ese nervio rico de anticipación de que uno quiere que ya suceda. Sí, sí. Pero muy contenta y sé que es un hito y un salario importante. Oye, y es la primera vez que dejas tu país como tal, me estabas diciendo, ¿no? Dejas todo allá y tienes para acá. Yo había pasado un tiempo en Estados Unidos también antes trabajando. Pero creo que el amor a distancia con México siempre ha estado por muchos años y ahora estoy muy contenta de consolidar la relación en terreno. ¡Ah, estar aquí! Oye, y también aquí en México hay mucha música, muchos composites. Como bien dices, es como el epicentro musicalmente hablando. Ya tienes aquí tus amigos, tu gente con la que compones, lo que te gusta, no sé. Totalmente, sí. Hay una escena muy rica de artistas, de compositores, de cantantes, de ingenieros, productores, productoras. Entonces, sí, de todas maneras me siento parte de una escena y me siento muy enchufada a esa escena con mis colegas. Ya tienes como tu círculo. Totalmente, sí. Totalmente. Totalmente. Perfecto. Entonces, ¿me recuerdas por cuándo sale el álbum completo? Sí, álbum en agosto sale, se llama Adentro, nueva canción para que lo escuchen amigos y amigas, se llama ¿Dónde se llora? ¿Cuándo se llora? Redes sociales son Francisca Music y concierto en Ciudad de México, 22 de noviembre en el Auditorio Blackberry. Y también van a haber conciertos en varias ciudades más. Todo está en mis redes sociales, Toluca, Puebla, Quere, Tarot, León. Así que para que podamos conectar con tus amigos y amigas mexicanos. Eso, pues bienvenido una vez más a México. Muchas gracias. 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 Gracias.